Dándole sus ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que no consuele Cariño que a mí me quiere, cilindro, dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy cuando me hablan por teléfono Con cuánto amor le doy Es de cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí Cuando la escucho hablar Con cuánto amor te doy Es de cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí Amén Amén